Bienvenidos a esta edición de Miniatura con Canva Vamos a hacer una miniatura para YouTube En este caso, utilizando Canva Apoyándonos de herramientas de inteligencia artificial Para hacerlo visualmente más agradable Entonces, ingresamos a canva.com Y que vamos a hacer Bueno, primero vamos a buscar Miniatura Fíjense que acá Es muy agradable sinceramente la plataforma de Canva A veces es un poco complicado para buscar cosas Pero Pongo acá Miniatura para YouTube Fíjense, cuando escribí Miniatura para YouTube Ya me sale Miniatura para YouTube Ok, selecciono Plantillas de miniaturas para YouTube Me dice, ok Y acá ya tengo por defecto Plantillas para miniaturas para YouTube Que yo ya podría empezar a utilizar Por ejemplo, me gustó esto, ok Colorido, me llama la atención Voy a personalizar esta plantilla Voy acá Ok, perfecto Entonces, esto lo vuelo Y lo rem... Perdón, esto lo vuelo Hago doble clic Y ya pongo Miniaturas Con Canva Y acá te pongo YouTube Ok El signo Esto claramente lo vuelo Y acá vamos a poner Vamos a buscar Vamos a buscar Canva Y vamos a buscar Esta imagen Ok, me gusta esta imagen Perfecto La guardo La quiero guardar A ver Vamos a buscar un lindo directorio Grow Crecer Vamos a poner un nombre Canva Y ahora vamos a removerle Y ahora vamos a removerle El fondo a esta imagen Un sitio que me gusta a mí Que es Remove a Chrome Nos desingresamos Ingresamos Es free Es gratis Así que está buenísimo Acá nos pide cargar la imagen Cargamos la imagen Donde la buscamos Del directorio Donde la acabamos De guardar Recuerden que la hemos guardado Como Canva Acá está Listo Nos removió todo el fondo Y la descargamos Ok Ahora Una vez que lo descargamos Vamos a Canva A la edición de plantilla Y vamos a ir a subir Y vamos a subir archivos Ok Acá vamos a subir El archivo Que acabamos de descargar De Canva Está cargando 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 Listo Y ahora Vamos a agregarlo Acá Listo Ahí tenemos una miniatura Espectacular Para YouTube Utilizando Canva Vamos a ir a subir archivo